El boxeador Era un boxeador que sabía que sus habilidades y sus cualidades estaban por encima de sus rivales y los fue derrotando a todos En una semana combatió tres veces que eso ya es increíble Brazos muy largos, piernas muy delgadas y una estatura que a la media distancia pegaba desde su casa En París se compra una casa lujosa se compra automóviles se compra seis caballos de carrera Fue un euro incómodo para la sociedad panameña en formación para la intelectualidad panameña Ese es un lujo que no nos podrá quitar nadie Somos el país que dimos el primer campeón mundial latino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!